Provinciales, Bordet, nos preocupa el crecimiento exponencial de casos de COVID en Paraná. Evitar la circulación de personas en el área metropolitana se hace imprescindible, para que no se agrave el actual cuadro de situación, dijo el Gobernador. Se inicia el pago de las becas estudiantiles. Entre este lunes y el miércoles se abonarán las becas a los estudiantes de nivel secundario, que renovaron su beneficio este año. Así lo informó el Instituto Becario. Habrá reuniones virtuales de comisiones en diputados. Este martes está previsto que se reúna la Comisión de Comercio, Industria y Producción de la Cámara de Diputados, mientras que el miércoles se reunirá la Mesa de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, como así también la de Salud Pública.